Vuelve retro footdraft pero con un handicap. En el vídeo de hoy tengo que elegir al jugador más rápido de cada elección de jugador. Voy a hacer un footdraft de FIFA 17 hasta FIFA 23 y mantendremos el récord de qué footdraft es mejor eligiendo al jugador más rápido. Dejadme abajo en los comentarios con qué handicap queréis que lo haga para el siguiente vídeo. Los más calvos, los más lentos, los que tienen más tiro, lo que queráis. Y ahora sin más dirección empezamos en FIFA 17. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así dale click al link de la descripción que te llevará a You7Buy, la página más barata, rápida y segura para comprar y vender tus monedas de FIFA 23. Y utiliza el código CHUSI para ahorrarte aún más dinero. Pues venga vamos a empezar, tengo que elegir a los jugadores más rápidos. Si sale Messi, Totti y después un bronce que tiene más ritmo, me quedo con el bronce, es lo que hay. Este es el handicap footdraft del vídeo de hoy. Venga me quedo con esta formación y vamos con los capitanes. A ver cuál es el jugador que tiene más ritmo, me quedo con Martial. Me gustaría quedarme con Ibrahimovic pero tiene 82 de ritmo. Y Martial, como tiene 93, pues me quedo con Anthony Martial. Venga, vamos ahora con el delantero, a ver qué jugador sale. Vale, pues aquí me quedo con Higuaín, 83 de ritmo. Extremo derecho, a ver qué sale. Uy, Di María. Ah, bueno, pues mira, salió Gareth Bale, obviamente me quedo con él. 95 de ritmo. Al final del footdraft, pues tendremos una tabla donde tendré que poner la valoración general del footdraft. Y al final del vídeo, pues bueno, detectaremos cuál es el footdraft que mejor lo ha hecho. Aquí Nainggolan es el que más ritmo tiene, ¿vale? Otro MC, Yaya Touré, qué cositi. Aquí, pues mira, es de Bruyne, precisamente el mejor de todos, ¿vale? Me quedo con él. Defensa central, mira, aquí por ejemplo tenemos empate. Julien y este de aquí, cuando haya empate, pues elijo yo al que yo quiera, ¿vale? Y de aquí, pues me quedo con el francés, que seguramente sea más fácil hacer química. Otro central, a ver qué sale. Rodolfo. Ojo, Thiago Silva, por favor. Ah, bueno, mira, Ramos Doty. Perfecto, el más rápido y el mejor de todos. Y aquí con el portero, pues lo vemos con lo de velocidad, ¿vale? Velocidad. A ver, Oblak. Vale, bien, es Oblak. Menos mal, que tiene 55 en velocidad. Me quedo con Yano Black. Y empezamos en la reserva, ¿vale? A mí me gusta empezar por aquí, la reserva. Atrás del todo, a onda Ibarbo. A no acordarse de Ibarbo, ¿eh? Qué roto estaba este tío. Aquí el más rápido es Bernard, que no me sirve. Pero bueno, vale, sin más. Otro reserva, a ver qué sale. Hay empate entre Martial y Mayo. Me quedo con Mayo, español. Y a ver si se puede hacer química, ¿vale? Más 3, perfecto. De esta elección, el Haps. 88 de ritmo, ni tan mal. Espate, voy a coger este de aquí, ¿no? Este reserva, ya acabamos la reserva. A ver qué toca. Ojo, Iturbe, Tello. Pues uno de estos dos y creo que el mejor va a ser Tello. Anda, mira, aquí más 12 de química, más 2. De momento lo dejo ahí, ¿vale? Empezamos los suplentes y sale, pues mira, Di María. Felipe Luis iría muy bien, la verdad. Pero claro, no puedo quedarme con él. Me quedo con Di María. Y lo pongo por Gareth Bale. Me da más química, mira. Perfecto, ahí está. Más 6 de química. Otro suplente por aquí. Manzuki, Chiago Aspas, Mertens. 89 de ritmo. El Mudo Vázquez, Svaz Tiger. Aquí el más rápido es Vieira. Últimas 3 selecciones. A ver, vamos a ver, Sule. Uy, esta carta. Qué cosita. A ver qué defensa sale aquí. Pues Alex Vidal. Creo que no está mal porque lo quito por este de aquí. Mira, más 4. Este sería el resumen del footdraft. Que bueno, hay que mejorarlo. Un 170. A ver si puedo mejorarlo. Hacer más química. Y bueno, pues mejorar el footdraft. No toco nada porque es lo mejor que se puede hacer. Así que, pues bueno, acabamos el footdraft de FIFA 17 con un 170. Ahora nos vamos a FIFA 18. Me quedo con la clásica 4-4-2. Y venga, a ver, los capitanes. ¿Cuál es el que más ritmo tiene? Ojo, Leo Messi. Vale, perfecto. 95 de ritmo Messi. Me quedo con él. Y era el mejor, así que perfecto. Otro delantero. Ojo, el Papu. El Papu el mejor de todos. Y el que más ritmo tiene. Pues, de momento, el comienzo está siendo espectacular. Perisic. Bueno, vale, sin más. No me defrauda. Vale, Perisic. 88 de ritmo. Banda derecha. Ojo, López, Arabia, Walcott y Palacios. Pues aquí puedo elegir yo al que yo quiera. O Walcott o Palacios. Creo que el mejor va a ser Palacios, ¿no? Porque es argentino. Sí, me quedo con él. Otro MCD. Uy, Pogba. Luka, Modric, Kanté. A ver, aquí me hubiera gustado, pues quizás, elegir a Modric, ¿no? Pero me tengo que quedar con Kanté, que tiene 82 de ritmo. A ver, no está mal, pero por química iba muy bien Modric, ¿no? Lateral izquierdo. Filipe Luis. Me encantaría Filipe Luis, pero está Álava, ¿vale? Que es el que más ritmo tiene. Defensa central. A ver qué es lo que toca. Barán, ahora. Pues no hay ninguna duda aquí. Barán. Este es el Handicap o Draft, ¿no? De ritmo, ¿no? Que claro, hay a veces que quieres elegir a uno, pero no puedes. Anda, aquí Upamecano. Lo cambio de lado. Mira, oye, ni que es mal. Y salió Carvajal, que viene perfecto, pero no puedo quedármelo. Y tengo que quedar con este noruego, Sevenson. Vaya tragedia. Y el que más velocidad tiene es Handanovic, que es el mejor, ¿vale? Perfecto. Y venga, pues ahora los suplentes y reservas. Voy a empezar desde aquí. ¿Por qué no? Los suplentes. Uy, Iñaki Williams, cuadrado. Mira, me voy a quedar con Iñaki Williams porque es Santander. Y a ver si sale un MC que tenga ritmo de la Santander. Y hago más química. Este reserva de aquí, a ver qué sale. Mira, Rakitic, por ejemplo. Pero salió Sterling, que tiene 93 de ritmo. Qué bien vendría Marcos Rojo, pero me tengo que quedar con Koulibaly, que no da química ni para atrás. Otro reserva. Ojo, Carvajal. Vale, ahora sí que puedo elegir a Carvajal. La jugada de Iñaki Williams ha salido perfecto, ¿eh? Ahí está toda la química, ¿eh? Otamendi, Mane, ¿vale? Sadio Mane. Sadio Mane. He's the best football player in the world. A ver qué sale por aquí. Higuaín Hazard. Oye, pues Hazard creo que viene de perlas, ¿eh? Lo quito por Perisic. No hace nada. Neymar, con 94 de ritmo. Me quedo con él, que no hace nada. No creo que sume química, la verdad. Otro jugador. A ver. Ay, qué pena que sale ese promes, ¿eh? Nuestro amigo Griezmann encaja perfecto en el equipo, ¿eh? Ahí era el centrocampista que nos hacía falta, ¿eh? Ojo, Casemiro, pero salió Berealavi. Bellerín. Ay, no. Estaba Jordi Alba. No, era Jordi Alba, ¿eh? Era Jordi Alba. Pues nada, Bellerín con 95 de ritmo. Me quedo con él. Y a ver si sale, pues quizás un portero francés que tenga velocidad, ¿no? A ver. Bueno, está al menos Jaume. Y hemos acabado este footdraft con esta valoración. Con un 165. Peor que FIFA 17. Pero voy a intentar mejorar esto. Acabamos el footdraft de FIFA 18 con un 168. De momento va ganando FIFA 17. Vamos ahora a FIFA 19. Y venga, los capitanes. A ver cuál es el jugador más rápido. De momento no han salido iconos, ¿eh? Me sorprende. Ah, venga, mira. Aquí está el primer icono, pero no lo puedo elegir. Tengo que elegir a este flashback. Banda izquierda. A ver qué es lo que sale por aquí. Sadio Manei. Pues sí. Ah, no, mira. Es Leroy Sanel más rápido. 95 de ritmo. Vale, pues me quedo con él. Y además, como es alemán, oye, da química. Perfecto. Pues me quedo con Sterling. Vamos ahora con este MC. Vale, hay empate entre Berratti y De Bruyne. Creo que a lo mejor se irá a quedarse aquí con De Bruyne, ¿no? Vale, ahora lo cambio. Vale, más 6 de química. Perfecto. Pinta bien este. A ver. Jorginho. Luka Modric. Vale, bien. Perfecto. Pero igual, claro, a lo mejor hubiera sido Jorginho, ¿no? Siguiente central y salió Piqué, pero no me lo puedo quedar porque salió Koulibaly con 82 de ritmo. Y este tío es que no da química. Vamos, nunca. Lateral izquierdo. A ver qué sale. Claro, Jordi Alba. Ah, no, mira. Pues aquí me tengo que quedar con Kostik. 98 de ritmo Kostik. Qué locura. ¿Cuál es el que más velocidad tiene? Es Lafont con 65. Aquí me quedo con Demarcos, que viene bien, ¿eh? Demarcos. Viene muy bien. Más 13 de química. Qué rico, ¿eh? Anda, mira. Nimartots. 98 de ritmo. Qué locura. Aquí lo mejor hubiera sido Ramos, ¿eh? Otro por aquí. A ver qué toca. Me quedo con 13 de get. Segunda oportunidad que me dan con Jordi Alba. Ahora sí que me lo quedo. Qué bien vendría parejo por química. Pero me quedo con Mertens. Otro por aquí. Y salió Vinicius, ¿vale? Vinicius creo que viene bien, ¿eh? Vinicius de central. ¿Por qué no? Me quedo con Neres. 92 de ritmo. Havertz. Ay, qué bien vendría Marquinhos. Qué bien vendría Marquinhos, tú. Ah, no. Marquinhos se me cede. ¿Pero qué es esto, tú? O sea, que puedes poner a Marquinhos de delantero con los cambios de posición. Un poco extraño. Venga, vamos. Un central bueno. Anda, mira. Marquinhos, Piqué. Qué bien vendría Piqué, pero me tengo que quedar con Marquinhos, ¿eh? Que es el que más tiene. Ah, no. Me tengo que quedar con Robertson. Venga ya, tío. No había visto a Robertson. Qué mal esto de Robertson, ¿eh? Ahí era esa de Marquinhos, ¿eh? Era ahí eso de Marquinhos. A ver qué sale por aquí. Vale. Van Dijk, ni tan mal. Pero me tengo que quedar con Alexandro. Acabamos con el portero. A ver si sale uno de la Santander. Bueno. Vamos, venga. Uno de la Santander. Vale, Sméichel. Pero me tengo que quedar con Neuer. Vamos a ver. Un 169. De momento, ninguno supera a FIFA 17, que se había hecho un 170. Ya estamos aquí en FIFA 20. Para mí, el mejor FIFA para hacer footdraft. Salen un montón de cartas especiales. Tocan muchísimos iconos y a ver si me quedo con alguno y a ver si el footdraft de FIFA 20 supera al de FIFA 17, que de momento ninguno es capaz, ¿vale? Me quedo con esta formación y vamos con los capitanes. A ver qué capitán sale por aquí. Mira, ahí está. Me quedo con el primer icono. Overmast tiene 96 de ritmo y venga, vamos ahora con este delantero a ver qué delantero sale por aquí. Mira esto. Qué locura, ¿eh? De aquí me quedo con Luquevacchio, 96 de ritmo. Van Basten, pero me tengo que quedar con Skoko. Bueno, pues de aquí me quedo con el peor de todos, creo, ¿eh? Me quedo con Saka. De momento la química, tragedia, ¿eh? Muy tragedia la química. De aquí me quedo con Manolas. Venga ya, tío. Me quedo con Manolas, 82 de ritmo. Ah, mira. Menos mal que ha salido Jordi Alba, 97. Me quedo con él. Y de aquí me quedo con Guaita, que es el que más velocidad tiene. Primer reserva, ojo. Vale, me quedo con Mbappé, 97 de ritmo. Otro reserva por aquí. Vale, Mohamed Salah. Vale, sí, es el más rápido, Salah. Vale, de lateral derecho, más 5 de química. Ni tan mal. Vale, Teo Hernández, 93 de ritmo. Si hago esto por aquí, más 2 de química. Otro por aquí. Mira, Garrincha. Vale, bien, es Garrincha. Otro reserva y salió Musa con 98 de ritmo. Vamos ahora con los suplentes a ver qué sale. Anda, mira, pues Coman. Aquí directamente Coman, 99 de ritmo. Pobre más de central. De momento la química va subiendo poco a poco. Anda, mira, Lozano con 97 y Amovellán. Martínez, 88 de ritmo. Que lo podría meter, a ver si da química. Y ahora quito a Salah por Garrincha. Vale, más 5. Y en la siguiente elección salió Walker. Pues Walker viene muy bien, ¿eh? Lo quito por Saka, ¿vale? Y ahora si hacemos este por este. Y meto a Garrincha aquí en el medio, vale. 93 de química. De momento este es el FIFA donde más química estamos consiguiendo. Aquí Davis con 99 de ritmo. Y así es como habría acabado el footdraft de FIFA 20. Con un 185 de valoración de plantilla, pues FIFA 20 de momento va primero. Aquí estamos en FIFA 21. ¿Será capaz de superar el footdraft de FIFA 20? Vamos a verlo. A ver qué capitán sale. Ojo. Vale, Jan Molenko. Otro delantero. A ver qué sale. Ojo. Vale, pues Gabriel Jesús, 92 de ritmo. Es el que más tiene, ¿vale? De momento bien, ¿vale? Premier League. Vamos ahora con la banda izquierda y salió Chancalay, argentino, 98 de ritmo. En el centro del campo salió este noruego, 85 de ritmo. Otro MC. Salió Depol, ¿vale? 91 de ritmo. Rafa, 98 de ritmo. Me quedo con Rafa. Seguimos con este lateral y salió... Anda, mira. Salió este de aquí que tiene 97 de ritmo. Me quedo con Paulista, 71 de ritmo. Y salió Llorente. Mira, 98 de ritmo y el mejor de todos. Perfecto. Seguimos con este reserva y salió Chiesa. Luis Suárez, Mendy. Vale, ahora sí que me quedo con Mendy. Vamos con otro reserva y salió Gullit. Pero creo que no lo puedo elegir, ¿no? Sí, salió este argentino que tiene 95 de ritmo. Pues me quedo con él. Por química va bien este de aquí, ¿no? Que da alin verde. Pero claro, Gullit es Gullit, ¿no? Vamos ahora con esta elección de jugador. Y salió Cancelo, 89 de ritmo. Ojo, Neymar, 99. Pues creo que aquí lo mejor hubiera sido, pues, uno de la Premier, ¿eh? Bueno, si lo pongo de central sí que aporta. Vale, lo cambio de lado. Más 6 de química. Oye, ni tan mal, ¿eh? A ver, aquí que toca. Vale, Soucek, que viene muy bien, ¿eh? Lo meto aquí en el centro del campo y más 5 de química. Muy bien, ¿eh? Aquí salió Upamecano, 77 de ritmo. Y no aporta química. Y este habría sido el footdraft de FIFA 21. Con una valoración de 171. No supera a FIFA 20. Pero se pone en segundo lugar. Vamos ahora a FIFA 22. Los capitanes. A ver, ¿con qué capitán Ronaldinho? Vale, me quedo con Ronaldinho, ¿no? Vale, bien. Buen comienzo. Anda, pero ¿qué hace este tío con 99? No me acordaba de esta carta. Extremo derecho. A ver qué sale. Adama Torre. Juste. Ay, no. Estaba Messi. No me puedo quedar con Messi y Totti porque está Juste con 99 de ritmo. Maldito Juste, que es central, creo, ¿no? Y salió aquí metamorfo de extremo. Pues mira, oye. Sin más. Primer centrocampista. Pues me quedo con este de aquí, 75 de ritmo. Me tengo que quedar con este Rodríguez, 90 de ritmo. Jordiño Totti. Vale, bien. Ahora sí que me quedo con un Totti. Teo Hernández o Grimaldo. Pues me quedo con Teo, ¿no? A ver, bueno, es que Grimaldo... Nah, pero creo que va a ser mejor por temas de química Teo Hernández, ¿vale? Otro central, ¿vale? Córdoba. Aquí la química muy mal, ¿eh? Lateral derecho. Cuadrado Di Lorenzo. No salió Carlos Alberto, pero tiene 90 de ritmo. Igual me quedo con Di Lorenzo, ¿eh? Que da muy buena química. Sí, venga, me quedo con Di Lorenzo, que da buena química. Y la química también es importante. A ver cuál es el más veloz. Y es Manuel Neuer con 64. De Bruyne iría muy bien, pero me quedo con Tabarnier. Cojo Valverde con 98, ¿vale? Me quedo con Valverde, pero creo que no aporta nada, ¿eh? Me voy a quedar con Delaini, porque ¿pa' qué quiero a Hakimi, no? Si tengo a Di Lorenzo, me quedo con el Metamorfo y a ver si suma química. A ver, mira, más 4. En esta reserva salió Mbappé. Pues mira, Mbappé de una. A ver, aquí que sale Cristiano Sinisterra con 99. Seguimos con este suplente y salió Paqueta con 91. Vale, vale, vale. Paqueta sí que creo que puede ir bien, ¿eh? Vale, lo quito por este muy bien. Más 7 de química, perfecto. Creo que ya hemos acabado el Food Draft. Vamos a ver si el entrenador, pues, hace que mejore la química. Y a ver si supera al Food Draft de FIFA 20 y se quedó en un 175. FIFA 22, arrebata la primera posición a FIFA 21. Ahora nos vamos a FIFA 23. A ver qué tal lo hacemos, porque el sistema de química es distinto. Y a ver cómo afecta eso al resultado final. Hay que elegir aquí bien la formación. Me quedo con esta línea de 3, ¿vale? 3, 5, 2. Y vamos con los capitanes. A ver cuál es el jugador más rápido de aquí. Pues es Huminson de oro normal. Delantero. A ver qué sale. Werner. Hay que bien vendir a Keiji. Otro delantero. A ver qué sale. Ozymen. 90 de ritmo. Aquí la química va a ser tragedia, ¿eh? Aquí la química me da a mí que va a ser un poco tragedia. Fekir. MCD. A ver qué sale. Tomas parte y... Oye, de momento ninguna carta especial, ¿eh? O sea, tragedia. Salvo el capitán. Pues de aquí me quedo con Brozovic. Oye, ¿me van a dar alguna carta especial? Pregunto. No sé. Seguimos aquí con la banda derecha. Y bueno, pues salió Diaby. Y salió Van Der Sar que encima no me lo puedo quedar porque está Chesney que tiene uno más de velocidad. Y terminamos el once inicial con Mascherano. Vale. ¿Me puedo quedar con él? No. Está Lucas. Está Lucas con 77 de ritmo. Vaya tragedia de Food Draft, ¿no? De FIFA 23. Vaya tragedia. Bueno, aquí al menos cuadrado. 90 de ritmo. Me da a mí que FIFA 23 va a ser el peor de todos. Aquí salió Vinicius con 95 de ritmo. Que no me sirve Vinicius. No me sirve. Aquí Solker sería el ideal, la verdad. Pues nada, me quedo con Vinicius. Este es el Handicap Food Draft. Elegir al más rápido. Y aquí el más rápido es Capco. Fesinha con 86 de ritmo. El más rápido. Últimos cuatro jugadores. Pinta bien este pick. Vale. Gino La, Enric Zidane. Bueno, qué buena elección. Lo que yo presiento en FIFA 23 es que en un pick te dan de todo. O sea, de todo y después en los demás picks no te dan nada. Es lo que siento. Vale, aquí al menos hemos tenido suerte. Me quedo con Gino La y sube 3 de química. Al menos algo es algo. Otro defensa central. Y de aquí me quedo con Traoré. No puedo poner a ningún jugador en el once inicial porque su posición está fuera. O sea, no está su posición. Por ejemplo, extremo izquierdo, no hay extremo izquierdo. Lateral derecho, no hay lateral derecho. Es como que te limita mucho, ¿no? El footdraft de FIFA 23 en cuanto a la química. Y vamos a ver el entrenador a ver si mejora. Y este es el footdraft de FIFA 23 con un 104. Y claro, yo esto como lo comparo con los FIFA antiguos. Este ha sido el cálculo que he hecho para que la química de FIFA 23 se mida exactamente igual que los FIFA anteriores. Habría una diferencia de 13 de química para tener 100 de química, así que quitamos 13 sobre 100 y se queda en 87 de química. Espero haberme explicado bien, así que tenemos 87 de química más 84 de valoración que da un total de 171. Por lo que FIFA 23 empata con FIFA 21. Y este sería el resultado de este handicap footdraft que tenía que elegir al jugador más rápido. El FIFA que gana es FIFA 20. Por aquí te dejo un vídeo que seguramente te encantará. Espero que os haya gustado. Dale a like y suscribíos para más. Y nos vemos. Adiós.